Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el país y región en tu celular Xiaomi Poco X4. Ok, dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta la opción de ajustes adicionales. Aquí ahora ya tenemos la opción de región, le damos un clic y ahora solo tienes que elegir la región que quieres poner. Eliges la región, cambiando región y luego cuando se cambie retrocedes hacia atrás y ya queda la región que has elegido. Yo en este caso voy a volver a poner aquí España que es donde vivo, la selecciono y listo chicos. Como os he dicho, volviendo hacia atrás ya queda guardado y este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé no olvides poner me gusta al video, si es posible suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.